Música Y por esto, Manos Portrait de Villanueva Cumple una presentación más En sus últimos años de existencia Gracias, Píjaro, por su placer Por su presencia Gracias, Píjaro, por su presencia Gracias, Píjaro, por su presencia Gracias, Píjaro, por su presencia Y ustedes de arriba hasta Pálenme Esto fue Palet Colchon, por Bíjaro, de Villanueva, de Chocan Y hasta la próxima Gracias. 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 Y venga ese aplauso para la gente que subió. Gracias a todos ustedes por su presencia.